del Valencia. Y ojo porque está el balón lejos, pero es una falta en la frontal del área, perpendicular prácticamente con el punto de penalti, lo va a probar Rubén Alcaraz. Está preparado la distancia exacta de 26 metros. Vamos a ver a Rubén Alcaraz, preparado para tirar a portería en este minuto casi 82, el tiro de Alcaraz. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Tremendo el lanzamiento de Alcaraz. Fíjate la distancia y fíjate dónde la coloca. La estirada de Neto es según los cánones, ¿no? Como tiene que ser. Cómo sube ese balón y cómo baja. Es verdad que la distancia es para este tipo de ejecución, pero fenomenal. Fenomenal. Ve salir el balón en todo momento, se mueve lateralmente, rápido. Aquí vemos cómo lo ve, pero es que va a la... Bueno, diríamos que a la telaraña, ¿no? Elimina la telaraña y es normal que se señale a sí mismo y que se reivindique. Bueno, no se me ocurre otra manera para que pudiera marcar el Valladolid, porque en juego combinativo en jugada parecía imposible.